Estamos en San José del Guaviare, un lugar que a pesar de su historia, hoy podemos conocer con otra cara gracias a la tecnología, con sus maravillas naturales y con su gente que sigue transformándose gracias a las oportunidades de estar conectados. El Internet es importante porque podemos tener más desarrollo y conocimiento. Porque nos ayuda en nuestra vida cotidiana para investigar sobre lo que nos gusta hacer. Porque gracias al Internet podemos comunicarnos con personas que tenemos muy lejos. Conectando con nuestros clientes, no solamente en nuestro departamento, sino también en la región. Viajando por Colombia hemos encontrado lugares increíbles y hemos visto cómo la tecnología se convierte en una herramienta fundamental para el desarrollo de las personas. Esta travesía nos demuestra que con el Internet Colombia puede todo, dándole visibilidad a personas con diferentes gustos, afinidades, que pueden encontrarse entre ellos y formar comunidad. Como el emprendimiento de Laura Alvarado, Mercafit. La idea de crear Mercafit Guaviare nace esa oportunidad de brindarle alimentos que no se consiguen aquí en el departamento a las personas y de promover ese estilo de vida saludable. A través de la conectividad se enteran de sus productos cuando llegan y ellos nos piden que les enviemos. Entonces la comunidad se mantiene viva y activa a través de redes sociales justamente gracias a la conectividad, porque todo el tiempo estamos alimentando esa motivación. Gracias a Internet yo conocí esta comunidad. La conectividad nos dio mucho más para seguir en este proceso. La institución educativa José Celestino Mutis también hace parte del programa Escuelas Conectadas. Continuamos conociendo a profesores y estudiantes que hoy gozan de Internet fijo gratuito. Tenemos computadores, tabletas, celulares. Se siente bien, es algo que de cierta manera nos llena a nosotros de una alegría. El Internet nos da muchas herramientas para encontrar nuestra información y para mejorar nuestro aprendizaje. El saber de que el conocimiento es tan amplio, pero también tenemos acceso a ese conocimiento de una forma sencilla. Seguimos conociendo lugares, conectando personas y demostrando que cada vez más los sueños son posibles cuando tenemos las herramientas necesarias. La travesía por Colombia continúa. ¡Chau!